Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, como siempre, al vuestro programa, al vuestro espai que dediquen cada día a hablar de falles, de fiesta, de cultura, de oci, en definitiva de lo nuestro, a la nuestra comunidad valenciana y a la nuestra provincia de Valencia. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y sobre todo también vamos a hablar de esporte, de oci hacia el cap y casal, como hemos hecho durante toda la semana, un cap de semana muy intenso en cuanto a la actividad festiva en los barrios de la ciudad de Valencia, también en los diferentes pueblos donde todavía quedan festas y también, evidentemente, al Montfaller, porque el próximo dissabte estaremos en directo, así, en esta casa, como siempre, somos la única televisión, van a ser la única televisión que van a estar el pasado mes de juliol al costado del Mont de las Falles, en todos los racones de la ciudad de Valencia, en los presiones de las Falles. Ahora estaremos, como no, en esa final, así que el próximo dissabte, a partir de las 7 de la desprada, así se lo contemos a 7 de la Valencia desde el pabellón de la Font de Sant Lluís. Pero comencemos ya, como siempre, en un programa donde tenemos, como no, toda la información así, en las redes sociales, también nos pueden enviar la vuestra información y que si no, que también la podemos encontrar a través del Mont de Internet, como enseña el programa, donde muchas cosas vamos a contar. Hoy tenemos un programa muy especial. El dissabte es el acte de elección de candidates a Falleres Majors de Valencia y hoy hablaremos de todos los detalles que conocemos de la noche más especial del calendario fallero. A más, nos visiten los amigos del Bioparque para contar nos los detalles de una carrera muy especial que tendrá lloc en los próximos días. Realizaremos una ruta para conocer los sectores del arroz y de la paella, cuando mañana se celebra el día internacional. Y a más, nos visitarán los clavarios de la Paseja de San Onofre de Cuart de Poblet para contaros detalles de la fiesta. No te mueves porque así comienza ¡Vive las fiestas! Y como no, pues yo siempre parlo de oci, ¿no? Y hablar de oci, de un lugar emblemático dentro de la ciudad de Valencia, es natural, es tranquilidad y sobre todo es un lugar para pasar un domingo, una tarde o un mañana con la familia y los amigos. Un lugar emblemático en pleno corazón de la ciudad, si vamos a pleno corazón de África. Hablamos del Bioparque y hablamos de una nueva carrera que se ha convertido ya en un referente dentro de este calendario de actividades del propio bioparque. Para hablar de ahí, amiga Pepa Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Segunda vez plan. Buenas tardes. Pues bueno, encantada de estar así como siempre. La verdad es que bueno, agradecer además que estéis siempre recolzando las actividades estas que hacemos. O sea que es un placer siempre estar así y sobre todo, pues bueno, aproparnos de esta manera al Montfayer. Séptima carrera, 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 carrera del bioparque que se va agafando, ¿no? Eso como comenzó hace 7 años en las velas era ahí un poquito, ¿no? Y ahora cada vez agarra más fuerza, ¿no? Sí, la verdad, bueno, vamos a ser pioneros en esta modalidad, ¿no?, de una carrera, es a decir, que para que la gente lo entienda es, pues bueno, que vas a correr con el tu gos, ¿no? Pero este es medio y medio y medio y medio. Exacto, ¿no? Y además de las otras ediciones, etc. Y bueno, también para que la gente sápiga por qué surgieron estas cosas, nosotros siempre digamos que el bioparque es diferente. El bioparque es socio con causa. Ahí vas a pasar tú bien, como estabas comentando, pero siempre darrere no hay esa causa. Pues en este caso también. Entonces, tenemos el Día Mundial de l'Animal, que es el 4 de octubre, y se nos va ocurrir que la mejor manera de celebrarlo, pues era, pues, en los animales que tienes más prop, ¿no?, en los tus mascotas, los que formen parte de tu familia, representando, pues, en los gosos, ¿no?, que digamos sería la manera más fácil en las quejas y demás, ¿no? Y vamos a pensar también en Valencia, que tenemos, pues bueno, esta grandísima afición a las carreres populares, pues organizar lo que era la primera canrera popular de Valencia. Y bueno, ya se ha quedado como un fet, yo creo que clásico, ¿no?, ya porten 7 ediciones y va a ser el domenaje 29 de septiembre, tenemos esta próxima canrera, y para que a gente también lo sápea, es completamente solidaria, ¿eh? Tots los beneficios de esta canrera van destinados, además, a un proyecto muy bonito, que es a través de la organización internacional más importante de rinocerons, que es Save the Rhino. En África tiene un proyecto muy especial, que es un esquadro caní, un esquadro de gosos que tienen adiestrats, especialmente, para perseguir a los caesadores furtivos, que sabes que las banyes de los rinocerons son las que se maten para agarrarles, para estas propiedades que les dañan, ¿no? Pues desde así, vamos a salvar a esta especie, como son los rinoceros que están en gravísimo periodo de extinción, corriendo en nuestro gos, ¿no? O sea, que la cual cosa, pues bueno, para celebrar el Día Mundial del de los animales, fue con mucha ilusión hacer una cosa muy especial y creemos que esta canrera es esta cosa tan especial. Canrera, que además está metiendo imágenes, es muy divertida, ¿no? Muy familiar, muy... para pasar el matín, ¿no? Absolutamente. Fíjate, son tres kilómetros y tienes 50 minuts para recorrer esos tres kilómetros, es decir, puedes hacerlo caminando... ¿Volem que siga lo que estás comentando? ¿Volem que siga una festa? Es un momento en el cual, pues bueno, en la teua familia y en los gosos que formen part de la teua familia, pues reconeixer y formar part d'esta acción solidaria. Home, es que se fiquen ahí davant, ni a qué dir, eh, que ni harán mucha afición, ni a gente que ve a correr y ve a guanyar, la cual cosa está muy bien, pero muchísima gente, la mayoría de gente lo que ves a pasar, como tú estaves dient, pasar este matí en familia, después, pues bueno, tenemos activitats, tenemos agility y demás, todo eso se hace en la plaça exterior de Biopart. Y dir, además, que la inscripción es, bueno, prácticamente simbólica. Estem parlant de 6 euros per persona, es fa en la web de Biopart, biopartvalencia.es, ahí está muy fácil, en la primera plana de la web. Y además, en esos 6 euros... ¡Ajudem! ¡Ajudem! Y mira, fíjate, tens una samarreta conmemorativa, que además es súper bonica, y la Txenya nos pregunta, porque se les col·lecciona, un mocadoret, también para el gos, que también vaya uniformado, la borsa del corredor, en los detalles de los patrocinadores, y por supuesto, además, agrair una vez más que entre los col·laboradores está 7 Televalencia, un año más, recolzando esta carrera, que necesitamos, o sea, necesitamos que la sea, que la gente también lo sápa, que hasta el 1926 tienes el plazo de inscripción, hasta el 1926 a las 10 de la noche, y bueno, pues que además de dar a conocer, pues bueno, todo el tema de... que tenemos que cuidar, el bienestar de nuestros animales es fundamental. También queremos hacer fuerza en el tema de los animales domésticos, por ejemplo, pues hacemos un control veterinario, no hay que portar el pasaporte caní, por supuesto, le hacemos una lectura del microchip, es decir, que la gente que tenemos de los animales tenemos que ser muy conscientes de cómo los hemos de tener, que además de la legalidad que hemos de cumplir, pues bueno, el bienestar para ellos es máximo, o sea, que eso nos aprovecha también para hacer fuerza en este sentido. Pepe, que me alegra un montón tener así, porque la verdad es que siempre portas muchas ideas y muchas iniciativas, y además cualquier colectivo, cualquier familia, tenemos unos días estos cada semana del mes de septiembre y también los primeros días de octubre, increíbles, tenemos una oportunidad increíble para ir al biopart, ¿no? También, es una otra opción muy interesante, son los biodies. Que el que no tenga un gos o no, o que sea gos para correr, ¿no? Pues puede ganar a disfrutar del biopart. No, además, fíjate, son los biodies, lo anomenamos también la promoción en causa, es ficar en marcha en septiembre y son todos los caps de semana de septiembre y también, como estabais diciendo, la semana de octubre, desde el 5 de octubre hasta el 13, todos los días. O sea, ahora son los caps de semana, pero después en octubre del 5 al 13, todos los días son biodies. ¿Qué quiere decir biodies? Como te digo, siempre en mi lo digas también tiene raer a esa causa. Tots los euros que anemos a recoger en esta promoción van a ir destinados a, pues bueno, a ayudar a proyectos de conservación, pues de la especie más emblemática para los valencianos, que tenemos mucho obligada, la verdad, más, más obligada. Pero que la La rata penada está en peligro de extinción. En la Comunidad Valenciana hay 24 especies, dos de ellas están demasiado amenazadas. Y, como te digo, desde el Bioparque, además de hacer todos estos proyectos de conservación en África y por todo el mundo, también una parte importante del nuestro trabajo a través de la Fundación Bioparque es la fauna autóctona, en la que tenemos propiedad. No podemos tener de vista esto, que hay que ayudar a estas especies y hacer toda la fuerza posible para que no desapareguen. Además, la rata penada, que la gente tiene como si fuera una cosa horrible, al contrario, es un aliado nuestro, por ejemplo, para el tema de los mosquitos, también las semillas, es súper importante también, y mucho desconocimiento, porque fijaos que más del 1% de las especies de ratas penadas, pues bueno, por ejemplo, tienen rábia, ¿no?, o sea, más del 1%, que mucha gente no, o transmiten la rábia, es prácticamente anecdótico. Només tres de las 1.200 especies son vampiros. ¿Legendes? Son leyendes, al contrario, la especie que tenemos en nuestros escuts, yo creo que tenemos que ponerla en valor, tenemos que protegerla, y estos biodies van destinados a salvar a la rata penada. Y por eso siempre está el Biopart, así que hay que apuntarse ya, si tienes un gos y te gusta correr, y si no, pues disfrutar de un matín con el tu gos, a la Can Carrera, y si no, pues que hay que andar durante todos los días de semana a Biopart, o la semana del 4 al 10 de... Del 5 al 13 de octubre. Del 5 al 13 de octubre, el punto más o menos de octubre. Efectivamente. Al Biopart. Pepa, que muchísimas gracias, que enhorabuena por este trabajo que hacéis al front del Biopart, y que gracias, ¿no?, por contarnos siempre la vuestra información. Gracias, como siempre, a vosotros, y ahí estaremos en todas las nuestras propuestas. Muy bien, pues de la información del Biopart, de lo que te que viene de los próximos días del Biopart, que yo convido y os invito a ir a disfrutar de este cor de África, al arribar a Valencia en exclusiva del docente WIT. Peugeot España ha portado a los carreras de los pueblos de la provincia de Valencia el coche que irá durante dos meses al carrero. Un escaparate móvil recorrerá en los próximos días las principales ciudades de la provincia de Valencia. La marca de vehículos Peugeot ha lanzado una campaña en la que dará a conocer el último coche de la compañía en primicia mundial. El nuevo Peugeot 208 se exhibirá a través de un trailer acristalado para enseñar todas las novedades del automóvil. Y es que ahora serán los propios conductores quienes podrán elegir la motorización de coche que más les convenga, eléctrico, diésel o gasolina. Todo ello acompañado de la mayor tecnología del mercado y sin tener que cambiar las características físicas del modelo. Después de haber recorrido las calles de Gandía, Sativa y Torrent, la Ruta 208 llegará este miércoles a Valencia, antes de poner rumbo a Paterna, donde realizará su última parada. ¡Gracias! 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 De los tres tipos de arroz que hoy en día en el mercado son los normales, que son muy absorbentes y que no aguantan, se en pasan fácilmente de reposo, son muy delicados. Después hay la gran resistencia, que es el bomba, que ese arroz es difícil de pasar, tiene que ser un poco cabido y pasar. Y ese le costa absorber el sabor y no trae exactamente el mismo sabor que el otro. Y después hay un termo medio entre uno y el otro, que es una variedad creada, además, en el viado, así de suecay, que es la variedad albufera. Para mí este es el que yo prefiero, porque es más absorbente que el bomba y más resistente que el común. Y entonces para mí es un arroz que se adapta muy bien a toda clase de cuina, sea en caldo o sin caldo. Y es que, no más cal apropar-se a los mejores restaurantes y cuines de todo el mundo para disfrutar de este producto, que en cualquiera de sus variedades es un gusto para el paladar. Y nosotros continuamos hablando de la actualidad, y la actualidad pasa por este cap de semana, ya saben, la elección de los corsos de honor de los falleres mayores de Valencia. Nosotros, 7 de Valencia, estamos preparados. De hecho, por primera vez hemos hecho esta revista, que ya pueden adquirir en los tendes oficiales de los indumentaristas. Y también, como no, pues a partir del dissabte, a partir de la sede de la desprada, pues en la mateixa Fondo de San Luis, ahí tenemos esa revista, que insistís en todas las candidatas que pueden encontrar ya desde ya, pues para tener ese record de la suya cocina, de la suya germana, de la suya familiar, en definitiva, de la suya candidata. Una revista que hemos hecho con mucho cariño para los fallos 2020. Y parlem de la fonteta, y es que esta mateixa desprada se ha presentat con o no, el espectacle del próximo dissabte. Nosotros ya tenemos todos los minutos preparados, y el que también está preparado es el delegado de festechos de la Junta Central Fallera, que va a entrar por teléfono, porque está en la misma sede de la Junta Central Fallera, Daniel Buch. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, que ya tenemos espectáculo, ya conocemos todos los entresijos de lo que vamos a disfrutar el próximo fin de semana, el próximo sábado. Sí, sí, de verdad. Bueno, pues yo, este año, al ser nuevo en esta vicepresidencia y en esta área de organización festiva, y soy el responsable como vicepresidente tercero de Junta, realmente me lo he tomado con mucho cariño, porque realmente me estreno con este acto. Y yo espero que a todos los falleros y falleras que acudan al pabellón Fuentes San Luis, les guste muchísimo, según como habéis visto en la rueda de prensa, pues el acto se va a enfocar mucho, mucho a las candidatas que llegan a Fonteta. Un acto que, sin duda, pues ellas esperan con muchísima ilusión, durante estos días hemos visto cómo lo han transmitido durante las diferentes jornadas con el jurado, y que un acto que, sin duda, como decías, van a ser las protagonistas, con presentadores de excepción y, sobre todo, con las cadiras de or, ¿no?, protagonistas, ¿no? Bueno, bueno, sillones de las cortes, dono, no hay que engañar a nadie. La cadirador es la cadirador y está en diputación, y eso tiene un tratamiento muy especial y muy protocolario conforme toca, y solo sale en algunas ocasiones, ¿no? Pero sí que va a haber una sorpresita final en el último número donde vamos a cerrar el acto y ahí sí que, bueno, pues, no sé cómo te has enterado porque te enteras de todo. A ver, te da cuenta. Bueno, que los bailes van a ser protagonistas, ¿no? Va a haber una referencia a esos sillones donde se sientan las cortes. Correcto. Que te decía yo que al final, una vez más, ha apostado también por esos bailes y por esa escuela de baile que al final se ha convertido ya en un referente, ¿no?, a la hora de realizar a tus bailes. Sí, realmente la escuela de danza de Susana Renau, que es la que realmente hemos estado trabajando codo a codo yo con ella durante un par de meses para realizar el espectáculo, pues ya te digo que hemos tenido la tendencia de coger o mirar espectáculos que tuvieran experiencia dentro de la fronteta y Susana lleva muchos años, se reinventa cada año y la verdad es que me ha sorprendido en todo el concepto que tiene el proyecto y, bueno, pues intenta ayudarla y entre los dos hemos retocado bastantes cosas, pero, bueno, yo creo que va a ser un acto impresionante y todo, vuelvo a recalcar, dedicado a las candidatas, a todo el proceso que han vivido durante la preselección, dedicado también un poco a sus familias que también se lo merecen por esa ayuda que están día tras día con ellas y luego también a sus comisiones que estarán todas presentes que tienen la ilusión de que su candidata salga elegida. Daniel Buch, muchísimas gracias, vicepresidente de la Junta de Interalfallera, por haber entrado con nosotros. Sabemos que tu tarde y tus tardes están siendo agiliteradas tras esa rueda de prensa, que mañana tenemos ensayo y que sobre todo el próximo sábado disfrutemos de ese espectáculo que habéis preparado con tanto cariño. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos sorprendernos el próximo sábado. Sí, intentaremos, intentaremos. Lo que sí que tenemos que un poco cruzar todos los dedos que el sábado no se haga buen tiempo, que las cositas están marcando raras, pero bueno, eso lo salvaremos también. Bueno, estaremos atentos de ello. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Bueno, es que la fonteta va de pasión, de corazones, y cómo no tenéis más de esa escadera de oro. Lo he sorprendido, Dani, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Pajual. Hola, buenas tardes. Ya tenemos todo preparado. Candidatas, queríamos que también estuvieras con nosotros. Tú vienes de, aparte de ser un colaborador habitual de la casa, y eres parte de nuestro equipo, como no, pues como miembro de Junta Central Fallera, has estado con las candidatas por aquello de pertenecer en la delegación de protocolo de la Junta Central Fallera. ¿Cómo has visto a las candidatas durante estos 15 días? Bueno, pues la verdad, buenas tardes, noches. Las he visto muy bien, además, muy ilusionadas, porque yo que he tenido la suerte con otros compañeros de acompañarlas hasta muchos actos que nos pedía el jurado que estuviéramos con ellas y las acompañáramos y las entrábamos a sus entrevistas. Todas salían contentísimas. Están diciendo que es un jurado extraordinario, que es maravilloso, que lo están pasando con ellos de maravilla, que, bueno, no creían que lo iban a pasar también. Y, bueno, lógicamente, la 73, con una ilusión enorme, enorme, de que llegue la Fonteta. O sea, hay algunas que no van a estar, porque ya lo han decidido ellas mismas. Sí, por problemas laborales, problemas laborales que han decidido de que primero su carrera, su tema laboral, les han salido unas oportunidades inmensas de trabajo y, entonces, han dicho que no quieren, si el jurado creía oportuno, llegar hasta el final, que no. Pero, vamos, el resto, incluso ellas, incluso ellas, están encantadísimas, con el jurado y con todas las pruebas que les están haciendo. Pascual, que lo veremos el sábado, que muchas gracias por haber estado con nosotros, que también queríamos esa opinión de que tú hubieses estado con ellas, aunque fuera muy rápida. También queríamos, evidentemente, no dejar de pasar esas palabras de Daniel Bug. Nosotros estaremos el próximo sábado aquí en directo, como siempre, en 7 Televalencia, para contaros toda esa actualidad del mundo de las fases de las fiestas. Seremos, como siempre, la única televisión que estará apostando por lo nuestro, como lo hicimos el pasado mes de julio, y estaremos el próximo sábado desde las 7 de la tarde aquí en directo. Gracias por haber estado, como siempre, aquí en 7 Televalencia. Hasta la próxima semana, pasando por el sábado, que no quiero que faltéis. Adiós. Adiós.